buenas cómo están ojalá todo bien hoy estamos con el videojuego sniper elite 4 que se pasa en italia desarrollado editado de la parte de rebelión lanzado el 13 de febrero 2017 al precio sin impuestos por un momento por la versión estándar a 650 pesos ya con los 100 por ciento de impuestos que tenemos ya hasta el 20 de noviembre estamos 700 son y cuatro son mil 350 pesos por la versión con impuestos versión estándar y la versión deluxe está a casi mil pesos o sea casi dos mil pesos la versión deluxe con impuestos ahí después tienen un par de para que sería para tener a skin para tener otros de ese y el season pass también y hoy es un poco un poco particular porque no se van a ver el modo sólo se van a ver el modo cooperación o sea que se puede jugar también el modo historia en cooperación y no sólo el uno contra el otro eso se ha reservado así que hoy invité a mi amigo de siempre el argentino iván cómo estás pasó bien pero de lo que me dijiste y estabas un poco triste hoy porque independientes se perdieron así que sí pero cuántos partidos ustedes han ganado seguidos todo eso es arreglado mira yo recién me fue a comprar muchos se aumentaron de 100 pela los muchos así que exacto o sea que también los otros países de la tama en el sentido perú bolivia y todo eso seguro que tiene inflación pero quizás no como nosotros porque nosotros se llama hiper inflación es peor pero bueno sí y parecía una telenovela brasileña grudo pero bueno así es bueno chicos si va aquí esa farra antes que se pone todo en dólares pero bueno así que vamos a empezar la partida el día de uno hecho este lugar no conozco quizás se sigue el modo historia mío al final no hemos empezado desde el cero ahora yo estoy ahí y vas al lado ok ahora puse el juego de mi parte todo en Ah, el Sniper. Mi nombre es Lucio. Sí, Lucio, desde el castellano de Ruín. El ángel está ahí en la época de la época. Sí, ella dice eso. Ella es un ángel de la gracia, ¿eh? Ah, según el número de muertos fascistas, diría que es más como el ángel de la vergüenza. Tal vez, pero... Ella solo mató a los malos, ¿eh? Y, ah, ¿qué tal de ti? Sí. ¿Tienes solo mató a los malos? Eso, por supuesto. Y a la mafia también. Bueno, vamos a ir a hablar con ella también. El 5 es en Francia. Y el 3 es en África. El 5 sí, el 3 me parece que sí. El V2 remastered, no sé. El 4, pero solo la primera misión durante media hora con un amigo francés. Ah, no. Después voy a decirte las teclas también. Porque vas a ver que hay animaciones también cuando matas normalmente. Y por lo general hay que empezar tipo infiltración. O sea, matas a alguien y te mueves. Ah, pues ya tenemos todo que está... Sí. Mantenerlo. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you Red Fox. American Observation Aircraft crashed over Regalino. Design is top secret. Vital you find pilot and recover aerial footage. Also, destroy plane wreckage. Out. Red Fox out. ¿Entendiste lo que tenemos que hacer? Eh, no. Destruir lo que queda. Ahí tienes armas. No hace falta de apoyar. Porque si apoyas cambias tu arma. Bueno, si... Apoyas... Eh... Ah, no. Ahí. Sí, sí. Es normal. Se hace solo. Oh, parece la... ¿Cómo se llamaba a la época en Francia? Ah, oui. La gos Berta. La gorda Berta. Así que... Ah, no, no, no. No, no, no. No has subido ya. Porque después te vas a llamar a los alemanes. Bueno. Si apoyas el... Eh... L. Viste, que está a la izquierda. Pero arriba. Y que te quedas apoyado. Tienes un monú. Ok. Tienes un tipo de arma, botín. Claro. Bueno. Eh... Exactamente. Bueno. Si puedes, si tienes la opción. No pones munición normal. Pones munición silenciada. Ok. Bueno. Vas a ver que en el medio de la pantalla arriba. A veces hay ruidos. Es para mascarar. Viste, como hay... Es para mascarar el ruido de tu arma. Claro. Te permite demascarar el ruido de tu arma. Ok. Ahora. Si apoyas con la cruz. Eh... No. No. Es arriba. No. No. Ah, no. Perdón. No es con la cruz. Con el Joy-Con o el joystick. Eh... Apoyas una vez. Como hacer un clic. Del derecho. Exactamente. Eso te permite de... Eh... Marcar a los enemigos. Si encuentras uno. Y tienes el zoom. Con la flecha. Viste. Arriba. O por atrás. Abajo. Viste. De la cruz. Que esta abajo del joystick. Osea. Tienes un zoom de 2. Y se va hasta zoom de 20. Ya. Encontraste. Encontraste algo. Ok. Y para sacar. Va a apoyas de vuelta. Se hace solo para... Se hace solo para... Te pones al lado de la escaladera y se hace solo. Puedes bajar, ¿no? Si quieres. Eh... Ok. Soy bobo. Hago dos veces la misma cosa. Hop. Y también... La vegetación te permite de... Esconderte. ¿La gemela? El binocular. Haces el click de vuelta. Sobre el mismo joystick. Si. Y después. Cuando estas abajo. Ponete como yo. Apoyando el circulo. Osea el rojo. El B. B larga. No. Ahí. No. Exacto. Porque ahí si. Viste. No haces ruido. O muy poco. Porque el otro. Si corres. Te escuchan directamente. Y te... Te ven directamente. Bueno. A ver si hay a... Ok. Voy a hacer lo que hiciste. El piloto. Y tenemos avión ahí. Destruye. Hay varias misiones. Ah, hacer. Si. Lo más cerca. El piloto. Me parece. Si. Entonces. Si. Pero. Despacio. Y cada uno. Poneré a la izquierda. El otro. La derecha. Para que no... Si. Nos ve. Viste. En mismo tiempo. Si hay enemigos. Y para matar en silencio. Es como al Batman. O la Assassin's Creed. Y todo eso. Cuando está al lado de vos. El enemigo. Puedes apoyar el Y. O el triángulo. Si es de PlayStation. El amarillo. Viste. Para le dar un golpe de cuchillo. En la... Exactamente. Es eso. Ah. Me parece que hay algo allá. Enfrente. Que es. Ah no. Es la luz. Y cuidado. Porque a veces también. Los enemigos. Dejan un hilo. Que no ves. Ya en el momento. Y son minas. O sea que. Hay infiltración. Y también. FPS. Estándar. Pero. No es consejado. Los efectos de luces. Muy bien hechos. Cuando lo pones en Ultra. Ah. Oh. Si. 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 A ver. Si no hay alguien. Abajo. Que vigila. Ahí hay alguien. A ver la. La mapa. Oh. Está bastante grande. La mapa. Wow. Con el select. Tienes la mapa. Si. No. El camino azul. Es el río. No. El camino azul. Pero si quieres estar. Ah. Voy a ponerme ahí. Ya. Allá hay un enemigo. Voy a. Usar gemelas. Allá. Para marcar. Es con. RT. Y también. Los costos. Rojos. Si tienes enemigos. Al lado. Podés. Usar. Por ejemplo. ¿Ves la granja. Enfrente. Con. Los. Binocular. Si. Si. Bueno. Viste que arriba. Sobre el techo. Hay algo de rojo. Bueno. Eso no tienes que. Usarle ya. Es cuando tienes un enemigo abajo. Vos tiras. Y eso. Viste. Le cae sobre la cabeza. Y la cosa bien. Es que el enemigo. No se va a saber. De donde viene el tiro. Por el. Exactamente. Por el ruido. Pero ahora. Hay que fijarse bien. Uh. Pasaste en frente de enemigos. Allá. Hay un otro enemigo. Uh. Dos. Si. Porque yo soy. La persona. Que te está. Marcando la gente. Vos tendrías que hacer eso. También. Hay un. Coso rojo. Allá. No se que es. Ok. Un ton. De tu. Ah. Los troncos. También. Se puede. Para que se caiga. Por lo general. El. Oficial. Es el que hay que matar. Más o menos. Primero. En el sentido. Que él. Da la posibilidad. De la visión. Que los otros soldados. Tienen más visión. Así que. Me encargo. Del oficial. No. 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 No sé. Bueno. Vamos a hacer eso. No. 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 No sé. A ver. Ah. Está abajo. A ver. Si. Si. He hecho caer el coso. Viste. Si. Mató el chabón. En la cabeza. Le tengo. Esta chifando el. Hopla. Le maté. Ah no. No maté oficial. Ah, ¿tú viste el replay? Ahí, hop Le maté Ah, ¿viste que tienes algo al lado de tu personaje? Es que te han visto Ah, hay uno que viene por nosotros Ah, son dos a venir No, no sirve Ah, se está estirando a full, ¿no? Todo despejado, sí No hace falta, guarda las cosas y comienzas tus municiones, ¿eh? Sí, sí, ya vi Mataste uno Ahí estás haciendo el segundo El segundo llegó al cuerpo Pero deja de tirar, 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 boludo No hace falta Hopla, tirar el pulmón Hop Ya está Terminé el trabajo Ah, pero vos se van a detectarte Es re mal, ¿eh? Haciendo eso todo el tiempo Aunque si no es vos que está tirando Pero yo estoy escuchando Parece que sí, es vos aquí tira Ah, ¿dónde está? Marcamelo A ver Pero yo veo nadie Es un pedazo de madera Ahí, en el ojo Ok, yo estaba recargando Y le mataste Ok Ahí, otro ahí Ah, disparó al ojo Fíjate en la granja entonces Yo voy a ver en el fondo lo que hay Porque hay varias casitas y todo eso Quizás hay amigos Porque podés hacer trampa como en el Hitman también en este juego Si, si Voy a ver después Bueno, si hay nada Ah, y sobre los cuerpos también podés ¿Cómo se llama? Buscar si hay dinero Si hay varias cosas Bueno, a ver ¿Qué encontraste? ¿Dónde está la... 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 Tira, mira Viste ahí, por ejemplo Ahí, hay el enemigo Y mantener para registrar el... Lo que tiene Ahí, es para explotar Ahí, hay una fruta Porque igual A veces también podés matar a alguien Y esconder el... ¿Cómo se llama? El... El cuerpo Para que los otros no lo encuentran Pero lo que es raro Es que no veo al piloto Nada, nada, nada Ah, quizás es por allá Que está el... Ah, para Porque hay dos pasajes Todo despejado Ok A ver Si vos pasas por la... Es... Por el camino Que está a la izquierda Yo paso por la derecha Bueno, ahí no tengo nada Pero abajo me parece que hay cosas Opa, avísame Pero antes de todo Usas la... Elvinatura Exacto Porque se mueven Los... Enmigos Bueno, voy en el túnel Por la duda Ah, no puedes avanzar en esta dirección Ok Ah Bien, ok Hay uno ahí Al final Voy a tener que hacer la vuelta Joder, no puedo correr Todo el tiempo Etancias Tengo que empezar Por conquistas ¿Acaso? ¡Acaso! Hay uno que no marcaste que... Si, que maté. Ah, hay otro que viene ahí. ¿Qué? Ah, deja de correr. Hopla. Hopla. Jagger eliminado. Jagger es el cazador. Si, es el pistero. Bueno. Ah, son varios a venir. Cuidado. A ver, ven los dientes. Queda el otro que está en el fondo que todavía no movió. ¿Pero le maté a él? Que está ahí. Ok, el piloto está allá. No sé si se va a pasar la... Non, hay que avanzar. Bueno. Tapra está... Combien de lugares? Yo ya voy. Voy a modificar. Eh, ¿por qué he hecho eso? Me he equivoqué desde acá. Ok, vos te fuiste a... ¿Sabes que podrías ir más con el... ...pistola? Ahí está. Y se va... . Y se va... Está defendiendo el piloto del otro. Voy a tomar sobre el acostado. A menos, ¿por qué me ves? Y si. Cuidado que hay otros. Ah, tengo uno. No, espera. Ah, no. ¿Por qué se mudó? Ok. Por atrás. Sí, pero queda un enemigo. No select, con L, pero el gatillo de arriba. Ah, le tengo. Está ahí el. Ah, en la cabeza. Ahora, vamos a lootear. Ok, pero me parece que es. Sí, pero tengo. Ok. Ah, no. Tengo artefactos en el sonido, no sé por qué. Opcional completado, for sure. No, es que está escondido. Ahora, tenemos que ir a encontrar el piloto del avión de arriba. Ahí y allá. Ok. Entonces tenemos que pasar por ahí. Nos fuimos de allá, ¿no? Allá hay un camión. Al mejor un minuto. Voy a tomar. No, allá no lo hicimos. No me parece. Ah, vos estás... Ok. Sí, pero no hay solo eso. Sí, pero no hay solo eso. Y sí, porque ya ciflaron. Uh, son varios, ¿no? Sí, pero que toman espacio, no me importa. ¿Estás rodeado? Bueno. Bah sí, yo también. Él está no está. No me voy a decir la culpa de quién. No. Es que... ¡Joder! 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 Bueno. Ahora escondete. No al lado de mí, pero esconde. Opa Opa Se me está tirando Una en la cabeza Y el otro en la cabeza No veo A mi me estás diciendo eso Ok, tengo otro que quiere matarme Veni, 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 te estoy esperando Opa, si estabas tirando o si pasa otro No Entonces me estoy haciendo tirar con una paloma No Tienes que ayudarme No Sería bien que venís a ayudarme Porque estoy muriendo Y cuando te digo muriendo Quedan algunos segundos Ya está, estoy en cuarto Puede ser No Bueno, este vez Ah si, pero ahora me están matando todos Ah No 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 Porque si te ponen siempre al lado de mi, para ellos es mas facil de matarnos. Si, arriba tenes uno en el techo. ¿Qué es la lluvia? ¿Como te acuerdas de mi? Tampoco en el mundo. Si, arriba de mi. ¿Puedo abrir la lluvia? ¿Tú que tienes que rarando? ¿Tú que tienes que ir a la lluvia? ¿Tú que tienes que ir a la lluvia? ¿Tú que tienes que ir a la lluvia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah, no puedo... ¡No puedo ni siquiera venir! ¡No, no, no! ¡Alarga! Estoy haciendo ruido por allá, más el enemigo para que... Estoy protegiendo la espalda... ¡Vaya! ¡Vine conmigo! ¡Va! 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 ¡No tira allá! ¡Porque... ¡Ap! ¡Tres! Tres así, solo con el cabeza y el pistola ¡Ahora me están buscando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De arriba. No, 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 no. ¡Suscríbete! Un francotirador Cuidado Quedan dos Ale, lance Pero no mandé una granada Ah, estaba para mandarte una granada Y murió con su propia granada Tuviste suerte Porque maté a los dos peloturos Que estaban atrás Ahora hay que ir Ah, donde puse el coso amarillo Que esté por allá Perdón, 369 metros Pero para Hay que cruzar de vuelta El puente No hace falta Hemos vaciado todo, ¿sabes? Pero Le tenés el logo abajo derecho Antes de todo Por eso Hacés la rueda de vuelta Seleccionás el botiquín Si lo tenés Normalmente abajo Te vas a tener El logo del botiquín O del coso para curar Y ahí puedes Le usar como si era una granada ¿Pudiste? No, no, no Te diré con El Como si lanzas una granada Normalmente te cura Pero tienes que tener Si o si Hay dos alemanes Que vienen Por tu dirección Por la información Claro Para que Tengo que hacer trampa Están corriendo Ah, sí Vienen por Por tu lugar Cuidado Ah, es vos Ok Muy bien Pero por diste o no Al final Cúrate Ahí va Sí Sí, pero Tu vida Está Claro Con el rojo No con el azul El azul Es tu ritmo Cardíaco Cardíaco Arthum Minas Uh Hay minas Ahí Así que Cuidado Es la Sí Sí Reiniciar El punto A ver Así que A ver Para Déjame ver Yo hago primero El pasaje Ahí está El coso Mira Al lado de mí No pasas No me sobrepasas Viste Ahí hay un hilo O sea Pasas Ahí acostado ¿Le ves o no El hilo? Ok Porque vos pasaste El hilo Y por eso Que hemos explotado Ah Por eso Que te dije Que hay que Ah Hay un otro Ahí Por allá Normalmente Puedes desamorzar Pero Tuve la fie acá Si No Ah va Te ves un mensaje Y después Hay que hacer Y o algo así No No Si no Tiraba Sobre eso Pero con Un pistol Que tiene Un silenciador No 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 El otro Bueno De que No 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 Ah, pero eso no lo hicimos la ultima vez, vamos a ir. Cuidado porque hay gente abajo, vos saltaste asi entrando como si eras un leon adentro de no se que. Hay que limpiarla la zona. No tengo más balas silenciosas. No lo que sea. Estan haciendo la vuelta para atraparme, te aviso. Vos tendrías que ir más a donde hay los coches mientras seguirme. Bueno, es que si los alemanes me toman que vos tienes la libertad de poder circular y defenderte hasta recuperarme igual por mi. ¿Qué? Ahi esta ahi. No, porque te quedas ahi vos. Bueno, tengo que ir corriendo hasta alla. ¿Verdad? ¿Verdad? El oficial esta muerto. Te aviso. Así como el oficial esta muerto, viste, se van a estar un poco menos. ¿Verdad? 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 A ver uno que hay ahí arriba. Si me voy de la zona que me vieron. Que linda casita. Hay un coso con la lupa. Vaya. No sé por qué, pero yo escucho a Arimanes. ¿Es por vos que están occipando o por mí? ¿Puede ser que? Entonces te han visto. Necesito lidiar con ese punto de vista. No sé por qué. Sí, yo vi. Existe una cabeza. Una otra cabeza. Quedan dos. ¡Hopla! Te ayudo que... ...hecho a explotar el coso. Ah, ahí está. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me parece que hicimos el puesto de control. Ah, los cadencios dicen daño. No, no quiero. Voy a investigar sobre los cuerpos. Bueno, ¿qué te parece a Sincople el juego? Pero solo es distinto. O sea que se juega bien también. Pero no hay que... Tienes que entender en este juego. No tienes que hacerle el león que llega a visitar en el lugar. No, no. Más gatín. Y no al oso que viene. Oh, hay gente. Voy a matar a... No. No es un Doom. Hay que pensar como los viejos Assassin's Creed, por ejemplo. Bueno, ahí hicimos todo. Entonces... Podríamos ir... Ahí. Usé un coso... Amarillo. No sé si viste. Vamos a limpiar el... La otra zona de control. Ah, y algo con electricidad. ¿Ya qué es? ¿Qué vi? ¿Qué vi? Ah, tu viste el... Ripley. Y el otro está. Ah, ¿qué? Ah, me dejadé. ¿Qué vi? No, no, no. Pero a ver que hay ahí. ¿Como hay una lupa? No hay que ir. ¡Ale! ¡Sali! Ah, pensé que te ibas a ayudarme matando al chabón que estaba al lado de mí. Ay, morí. Ay, chau. ¿Te acabaste el tiempo, che? Sí, pero... Enfrente, enfrente hay dos. Ok, un shot. Che de ahí el otro. Ahí es noch un hack, schütze. Hola, chau. A la pistola, sí, consumo menos. Enfrente. Vas a morir Por fin Vienen todos Están atras de la DQ Están tirando pero Escochez una cabeza no Bueno Shotan bien Están atras de la DQ Están atras de la DQ Están atras de la DQ Y a un Y a un No 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 Me parece No 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 ¿Qué cosa? ¿No quiere morir? Oh oh ¿Qué es eso? ¿No se puede ir a mí no va a llenar No sé si viste lo que he hecho Mate un canon Oh no Te necesito Me maté solo No He hecho explotar el coso que está al lado Pensé recuperar, no sé, algo para Qué sé yo Y al final no Ah no Ahora No, para que me fijo Tenemos que hacer Eso What Por fin Disparo al ojo Hay un otro que viene Opa, ahí la cabeza El chabón que te dice como si era normal No se puede Ah, porque hay un campo ahí Por eso Uh, vení con despacio Pero con despacio Porque mira la mapa después Todos los puntos rojos que están arriba Uh, hay uno que viene Tengo que irme Estoy adentro de la Ah No hay más que encontrar aquí Ah, hay uno que viene al lado de vos Atrás o enfrente Un poco No hay más que Y, ¿qué me gusta? ¿Qué pasa si? Con los binoclars, con el binoclar puedes saberlo. Que bien. El de los binoclars. El de los binoclars. No, no. Que bien. ¡Lauriga-tien! No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahí va el otro! ¿Queda un otro? ¡Ah! 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 Bueno, terminamos al menos la misión, ¿no? ¡Cuidado! Están bajando de vuelta al lado del tanque. Son dos. ¡Opa! Ok, uno. El otro está atrás. Ya está, te le maté. Ah, pero vos te... ¿Cómo hiciste eso? Sí, porque le maté enseguido. Bueno, pasas por la izquierda, yo paso por la derecha. ¡Ah! La carga... ¡Oh! ¡Hay que irse! ¡Cuidado! ¡Se va a explotar! ¡Boom! ¡Esta! Ah, ¿viste? Ahora me entiendes. Morí igual. Cuidado, porque hay gente. Cuidado, porque hay gente. ¡Cuidado, porque hay gente! ¡Uuuu! ¡Ese depósito de transporte debe ser como los nazis están traiendo sus sucesos. ¡Tenemos que sacarlo fuera! ¡Ah, no! ¡Forro! ¡Vení! ¡Salí de vuelta a la cabeza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Forro de arriba, man! ¡Ah, sí! ¡Ya sé cómo salir arriba! ¡Para! ¡Eeeeh! 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 ¡Boss primero! ¡Vas a morir! ¡Opla! ¡En la cabeza! ¡Bener! 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 ¡Bueno, los tres que están arriba en la mapa se van a venir a verificar lo que pasó! ¿Cómo me han mirado? Ah, ¿por qué? Ok Ah, si me ato solo Ah, cuidado Voy a hacer explotar algo Ok Si, encima te di recuidado No, 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 no Que bobo Si, pero yo también conmigo Así después no sé por qué Que yo te hago revivir Ah, pues ya está No, porque tiraste de vuelta en el camión Por eso, viste, después que se hizo la cosa Pero bueno Así que chicos, chicas y todos los seres que hay en este mundo Yo ojalá que les haya gustado este video Como siempre pueden dejar la pulga arriba Que sería me gusta Dejar un comentario Respondemos siempre Si no has hecho También pueden activar la campanita Para tener todas las notificaciones Así que Iván Última palabra 10 puntos Se les indicaré Te voy a jugar solo Modo campaña A ver cómo está esto Y bueno Ahora que Vuelve la penalización Bueno El 20 de noviembre Si, porque Antes del 20 de noviembre Y después Y después Pero después Vamos a tener Supuestamente Precios Regionalizados Pero en dólares Pero bueno O sea que Los juegos que estaban A 100p o 300p Se van a estar todos A un dólar Porque hay nada A menos de un dólar En la tienda estima Así que Mínimo se va a salir Así para nosotros 400 o algo así Bueno Hay juegos que valen 46p Pero Sí Pero bueno Un centavo de dólar Ajá Así que Tiro en la cabeza 30 Ah Pero yo no vi Abatidos 60 38 Muertes Fantasma O sea que Yo me escondí Y no me Han encontrado 7 por 0 El único que te gané Es en el tiro más lejos Sí Porque Es de una cuadra Lo que de acá Y menos Precisión También Sí Bueno Así que Chicos Chicas Nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias.